Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Mira, me hacen el sonido de fondo y todo, prepárate Porque esto se trata, según el título Saltitos con motos impresionantes Y me acaba de decir Podatis Que se le acaba de ir Ay mi madre, ay mi madre, ay mi madre, ay mi madre Ay mi madre Pues vamos, primer salto completado Casualidad que ese hombre se me puso ahí y me echó fuera, tío ¿Por qué siempre me pasan a mí estas cosas? No lo entiendo ¿Dónde pasó? Yo pensé que estabas arriba Vale, yo le acabo de dar un pedazo de empujón, colega Bueno, yo también sé Vamos, 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 vamos Ope, él cae súper bien Y no cojo el punto Pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? De verdad, es que después la gente dice ¿Por qué te quejas? ¿Por qué me quejo? ¿Qué mierda es esta? A ver Se está pasando cosas raras Venga, sube para arriba Vale, ayer se fue para no sé dónde Bueno, da igual, a ver, son dos vueltas Se puede remontar Y yo voy a hacer todo lo posible para remontar No voy a remontar Pero se puede intentar Así que vamos Se puede intentar y lo puedas conseguir Sí, segurísimo que lo consigo Ay, no, 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 no Vale, uf, caigo bien Bien Nadie se ha ido, ¿no? Por lo que veo ¿El qué? No Que no sé si por aquí hay salida Porque quedé en un sitio súper raro Eh, ola es por arriba Sí, por arriba Por aquí, creo que es por aquí Uf, vale No, cogí el punto Vale, ahora aparezco Porque, nada Que me tiró para encima de un edificio Y me pasó de todo Jove, voy bien Y de repente todo va mal Sí, cerdito me adelanto ahí Voy cuarta ¿Quién va primero? Cerdito Siempre pasa algo Pero están ahí Están los dos ahí Estás tú y él ahí Vale Ay, mi madre Hola, mi amigo Os veo, os veo, os veo No, 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 no No cojo el punto Pero hago así No, pero sigo, sigo, sigo Sigo ahí, sigo ahí Sigo ahí ando guerra Ustedes estáis ahí Pero yo sigo atrás Los saltos hay que hacerlos bien Bien, súper bien Porque son saltos complicados Por lo que he visto Pero bueno Todo se puede Así que Todo se puede Sí, ay, mi madre Mis dos saltos así No llego Uy, llegué Uy, qué máquina Sí Echa la moto para arriba Haz el caballito Y me pongo en primera posición Así es como se gana una carrera Ya Y ahora es cuando desearía Que la carrera fuera de una vuelta Pero me parece No haberlo hecho antes de eso Qué pena Bueno, pero sigue, sigue Yo tampoco estoy tan lejos Sí, sí, sí Yo sigo, yo sigo ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué es una mierda esto, tío? En serio El salto Tío, es que con la Mira que me acabo de suicidar ¿Pero cómo se puede suicidar esa persona ahí? ¿Pero cómo? No lo sé Pero voy primero otra vez Porque tranquila Que todavía Yo voy primero O sea que A Cerdito le paso de todo otra vez Segunda porque está aquí Estamos todos cerca De verdad Es que Es que Esta vez tener suerte En los saltitos No ¿Y ahí qué hay que hacer? Me rocé los hutos O sea, el altar ahí Por otra Hay otra rampa Mira, es que me como Digo, ¿quieres ver tú Que me como el semáforo? Y se me suicida esto ¿Me suicidaste? No No No, no, no Dios, casi me como eso Vale Otra vez para arriba Por aquí Dime que cojo el punto ¿Y para dónde está el otro punto? Tengo que reaparecer Tío, ¿por qué? ¿Qué carreras esta Con los saltos tan Complicado No, se nos va ese hombre, tío Se nos va ese hombre Se nos va porque Apareces en cuenca Y tienes que salir por aquí ¿Sabes? Y yo ¿Dónde está el punto? Vale, ya lo cogí Voy segunda, ¿eh? ¿Dónde estás tú? ¿Yo? Tercera, detrás de ti Está 15 segundos Pues vamos, vamos, vamos No importa Con que tenga un salto mal Ganamos O sea, le alcanzamos Y no puede Es imposible hacer esta carrera Perfecta Todo el rato, ¿sabes? Es imposible Totalmente imposible Y si lo hace No sé Que no Venga, vamos, vamos, vamos No Vale, eso está puesto ahí Porque no te estampas Está bien, está bien ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿14? Solo le... Un segundo Le he quitado nada más No Dime Dime que cogí el punto Al menos ¿Pero que sí? Sí, sí, sí lo cogí Vale, vamos, vamos, vamos A ver si lo cojo Porque se nos está alejando Claro, es que perdimos tiempo ahí Porque a él le salió bien Porque se quedó arriba Sobira Sí, sí, sí Venga, vamos a seguir Que todavía queda Todavía queda A mí no me preocupa Así que... Creo que era mejor Haber cogido la Chotaro No sé por qué Me amigas a hacer Sí, porque tienes que estar Levantando la moto Tiene más velocidad Venga, va Aquí, aquí No cojo el punto Pasas al lado del punto Lo rozas Y no lo coges Claro, claro Nada, ahora O sea, tú me adelantas Y yo voy tercera Sí, me gusta más la Chotaro Porque la... No, tío Ese hombre no hay que... Pero, ¿cómo voló? Y ahora no llevo ¿Sabes lo que es no llegar ahí? Sí Porque no quiero llegar Pues nada, ahora... ¡Joder, tío! Venga, Esther Vamos Vale, voy por aquí Se supone que es por aquí ¿Va? No sé Yo no me rindo Todavía se le puede ir O lo que sea Yo no me rindo tampoco Lo que me da la vida Es por aquí Pero... ¿Por qué se traba la moto ahí? Es que no lo entiendo Yo tampoco Pero lo tenemos a 30... No, no, ya, olvídate No, yo no lo cojo Pero es que no lo entiendo O sea, me cojo Coges las rampas bien Y aquí no Pues nada, hijo Cuando te dé la gana Coges bien la rampa Al menos coge el punto No vuelvo a coger La de ti en mi vida Te lo digo En serio La cojo Para... Bueno, al menos A ver si puedo No sé yo, eh... No sé yo, eh... No, mira la suerte que tengo Es que me tropizo con todo En serio Todo bien, todo bien Espérate que te estoy mirando a ti A ver si me voy a estampar No, 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 no irás pasada Con la moto esta te mueres aquí Y te están bajo el agua Venga, va, vamos, vamos, vamos El salto Vale, ahora aquí está el salto este Que había que hacerlo bien Porque aquí No voy a llegar Y yo tampoco Y me lo paso Me lo acabo de saltar Totalmente Que mierda, te lo juro Que asco de carrera En serio No me gusta eso tampoco a mí Es que tienes que tener suerte Cogiendo las rampas, tío Vale, ahora sí llego Y... Vale Con lo bien que me había salido Ya, pero la primera... ¿Cómo estás aquí? La primera vuelta Mira, mira Y tú caes bien ahí Y yo caigo aquí Y tropieza con una roca Y salta No, no, no No, no, no No, no A mí me pasó Ahí casi no sube Porque se quedó sin fuerza A ver Mira, mira Qué carrera más No, capaz que ahora Me pasa lo mismo que a ti aquí Y me cojo el pum Pues seguro No, sí Se me fue Pa' cuenca Pa' la derecha O sea ¿Ves por qué no hiciste eso antes? Asqueroso Motofi... Pues mira Ya me adelantaste No, porque... Es que me estampé contra el muro Y lo hice por el centro ¿Sabes? Estampo contra el muro Claro que sí Lógica de la GTA Cerdito está ahí Y llega arriba, tío Vamos Venga, 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 venga Venga, que está ahí Está aquí, está aquí Vamos, Tevi Venga, que gana Vamos Que se estampó ahí seguro Están saltando los dos No, tu prima No, tu prima, tío Es que se mete en el medio Justo cuando voy a correr la rampa Tío No, nada No, tío En serio Es que se pone Es que están en el momento juntos Y me muero Porque no me llevo ahora Es que es increíble Va, increíble Mira, yo te digo una cosa Como mi victoria Dependa de un salto No gano Es que, vamos Pero, tío ¿Qué haces ahí? Estúpido Se pone en el medio Lo hizo Adrede No me jodas, tío La gente es que de verdad Yo estoy tipo Y voy a cobrar Cuarta por culpa del tío este Esther, cabreada total ¿Qué te puso? Se puso en el medio, tío A ver, te cabreate, Esther Es que se puso en el medio De la rampa, quieto ¿Hola? ¿A dónde vas? Vete a fastidiar a tu prima ¿Van vas? Esther, tranquila Luego me dicen a mí Ay, tío A ver, ¿cómo es posible Que una persona Vale que te chates Cuando vengas Pero que te quedes en la rampa A posta Justo cuando yo la voy a coger A ver, ¿qué fue? Y no te mueva ¿Qué fue? D.T.A. ¿Qué está haciendo el mongolo? ¿No lo ves? ¿Qué está haciendo el mongolo? Y se pone Es que esto Es que yo de nuevo De verdad Yo flipo con la gente En serio De verdad ¿Y para qué se unen Si no van a hacer nada? ¿Y para qué fastidian a los demás? Dime ¿Para qué? ¿Va a salir en pantalla? Pues ya saliste Ya Muy bien Ah, no Yo no salió Porque yo Esther, lo que se ve Es mi cámara ¿No la ves? En mi pantalla Sí salió Así que De verdad Bueno Pues nada Cerdito Que conste Que en el último salto Estuviste suerte Porque cogí el rebufo de él Y me fui para donde No metería aquí Pero bueno En fin Pues nada amigos Espero que os haya gustado La carrera Yo me he reído mucho Al final Sobre todo Aunque ha sido un poco Ha habido mucha tensión En el ambiente Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós